A ustedes muchísimas gracias. Si alguna, algún trato preferencial es recibido en estos 10 años, quisiera que también le den el mismo trato, la misma cordialidad y el mismo apoyo a la próxima senadora de esta provincia, doña Ginés Búzica. Quiero decirle, ya senadora, la diferencia que hay entre ella y el candidato oficial es imposible de vencer. Es tan importante que casi duplica lo que marca el candidato oficialista en esta provincia. Pero nada, vamos a ponerlo de pie para tomar el juramento. Juran ustedes, asumir con compromiso y determinación los planes de trabajo y los esfuerzos a emprender para que el próximo día 5 de julio, domingo 5 de julio, Luisa Minader se convierte en el próximo presidente de la República, doña Ginés Purnigal, en la próxima senadora de esta provincia de Puerto Plata. ¿Juran ustedes? ¡Juran! Si así lo hacen, que Dios lo tenga en cuenta y si no se lo demanden. Señores, hazte el triunfo y que el cambio no se encuentre trabajando. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!